hola muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí Joker Spain Andrés y aquí os traigo un nuevo vídeo como imágenes filtradas donde sale en el vídeo sale como una arma quieta luego sale lo que va a ser el brillo como configurarlo luego sale la imagen de vamos que vamos a tener la campaña multijugador y el ítem modo o algo así creo que ponía y nada más y un mensaje que envía Activision y la verdad es que nada más espero que os guste darle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo chao